Jesús Pinto, secretario de Seguridad, señala que ante la adquisición de armamento y vehículos grandes para combatir la inseguridad, así como el incremento de números de elementos de la policía, se espera que el presupuesto para este rubro crezca un 12% en este 2014. Nos han aumentado el número de efectivos, como ustedes lo saben, a 800 de la estatal, a 56 penitenciarios y otros elementos administrativos que se nos han incrementado. Se nos ha incrementado mucho el número de patrullas. Ustedes saben que tenemos puros motores grandes, que fue la estrategia para poder resolver los problemas de seguridad en una acción inmediata, tenemos un puro motor grande. Entonces se nos ha surgido la necesidad de que se nos incremente el presupuesto, sobre todo por el aspecto de efectivos, número de policías y de número de material que tenemos, número de patrullas. Estamos calculando el 12%. Lo que se refiere a seguridad pública, exclusivamente sin meter los otros programas estatales del propio gobierno del Estado, lo que está presupuestado fueron 107 millones. No, el capítulo 1000 siempre se maneja aparte. Todo eso es para los grandes gastos que se generan por ese rubro. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.